Tanta gente que a más edad vive más empastillada y se empieza a ser normal tenerla una, dos, tres, cuatro, cinco, siete pastillas al día. Y entonces entramos a un problema que se llama la polifarmacia, ¿no? Porque entonces hay una pílora para el sueño, un pílora para el hambre, un pílora para adelgazar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué algo que suena tan poco natural y tan poco lógico se ha normalizado? ¿Por qué algo que suena tan poco natural y tan poco natural y tan poco natural y tan poco natural? Y también de otras cosas que no tienen que ver con una píldora que te lo puede quitar. Entonces en el principio del siglo XX empezó esa idea. Oye, pues para cada mal una solución. Y así había sido por los años anteriores. Pero cuando empezaron a haber otras enfermedades más complejas, nos quedamos con esa idea de que iba a haber un medicamento para poderla salvar. Y ese fue el problema. Y el gran problema hoy son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? O sea, crónico es que las tengo para el resto de mi vida y degenerativas que se van poniendo peor. Claro. Y ese es un tema muy importante porque si las llamamos crónico-degenerativas, en primer lugar, no las estamos relacionando al estilo de vida, como si nos llegaron de afuera, como si algo nos invadió. Pero realmente hay otro nombre que es enfermedades relacionadas al estilo de vida. Entonces si usamos ese nombre de entrada es, ah, bueno, pues lo que me dio la enfermedad es el estilo de vida, tal vez la medicina también sería el estilo de vida. Claro. Y estoy tomando responsabilidad y la posibilidad que puede cambiar. Exacto. Y la otra cosa es que crónico-degenerativa nos da esta idea de que a fuerzas vas para abajo siempre. Pero así como el estilo de vida te dio la enfermedad, con un buen estilo de vida las puedes revertir. Entonces no a fuerzas es degenerativa. Ah, entonces digamos el término correcto de ahora en adelante para decirlo es... Yo les llamo enfermedades relacionadas al estilo de vida. Enfermedades relacionadas al estilo de vida. Que nos lo han dicho, nos lo han dicho muchos médicos que son parte justamente de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, que no es tanto los genes y la carga genética, es tu estilo de vida lo que determina el problema. Sí. Sería muy padre que fueran los genes porque pues entonces ya sabes exactamente cuáles son las instrucciones de cómo te vas a seguir en tu vida. Pues te secuencian tus genes y te dicen así vas a ser. Pero no es así tan fácil. Me hacen un análisis de mi genoma humano y ahí tengo mi diagnóstico. Claro, hay cosas que puedes manejar, hay cosas que no puedes manejar y se acabó. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Y lo que queremos es como simplificarla. Igual que como les ponemos píldoras, pensamos que la genética nos va a simplificar la vida. ¿Y cuáles son esas enfermedades, las más comunes, las que están devastando al mundo, que aquejan a millones? Son cuatro principales. Las cardiovasculares son las número uno. El cáncer, las crónico-respiratorias y la diabetes. Esas cuatro enfermedades matan al 80% de la población mundial por cualquier causa, no nada más de causas de enfermedades. O sea, ocho personas de cada diez, alguna de esas cuatro enfermedades nos va a pegar. Wow. Cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. 80% de la población en el mundo. Sí. ¿Esto es reciente, desde los últimos años o...? Se llama la transición epidemiológica. Acá es el término fancy para decir que en los últimos 30, 40 años, cuando primero nos mataban más enfermedades infecciosas, ahora están las enfermedades crónicas o relacionadas al estilo de vida. Y eso es algo muy reciente. ¿Por qué? Porque cambiaron las maneras de vivir, de consumir, de sentarnos y ese tipo de cosas que han llevado a que estas enfermedades crezcan. Y entonces nos quedamos con la idea de que por ser enfermedades se deben de tratar igual, con medicamentos. Cuando las causas son diferentes, los tratamientos deben ser diferentes. ¿En qué momento o en qué años más o menos, en qué década empezó a haber esta transición, cambio de enfermedades? Más o menos a partir de los años 60 empezó este fenómeno de la globesidad, la industrialización. Y pues queríamos producir comida para miles y millones de personas en el mundo. Y claro, la manera barata de producir comida es la agricultura industrializada, la ganadería industrializada. Y todas estas cosas que duran mucho tiempo en el anaquel. Entonces, pues tiene lógica que queríamos solucionar un problema de pues necesitamos alimentar a 7 billones de pelados en el mundo. Pero se nos olvidó que le estábamos alimentando pues no con alimentos, sino con químicos, con preservadores, con colorantes. Y ese tipo de cosas que pues no habíamos estudiado a fondo, pues qué implicación ibas a tener en el cuerpo humano. Y apenas ahora empieza a haber un despertar a esta conciencia. Hay una tendencia, bueno, quiero pensar que hay una tendencia, a lo mejor por lo menos en nuestra burbuja, hay una tendencia de regresar a lo natural. ¿Sabes qué pasa? Que estamos muy frustrados porque vemos diabetes, vemos cáncer, vemos enfermedades cardiovasculares. Todos nosotros hemos perdido gente y tenemos gente que está en estos temas. Y lo que tenemos enfrente no es alentador. Entonces, no es el despertar de que, ay, pues a ver qué más le podemos encontrar. Es una desesperación. El sistema económico está quebrado para poder tratar tanta enfermedad. Los médicos, pues su caja de herramientas, pues la llevan repitiendo por décadas y tampoco sirve. Entonces, ese despertar es a la mitad de una pesadilla. Que te despiertas a la mitad de la noche y dices, ay caray, no me puedo volver a dormir así. Y estas enfermedades del estilo de vida le cuestan miles de millones de dólares o de pesos a los gobiernos, a nuestros impuestos en México, en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guatemala. Es un gran gasto. No sé si es el gasto principal o es uno de los principales, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el 75% de todos los gastos de salud son nada más enfermedades crónicas. Se gasta más en temas de salud, enfermedades crónicas, que lo que se gastan en defensa, en educación y en todo lo que dan a servicios de desempleo. Nada más en el sistema de salud. Y no son soluciones a la raíz del problema. No. Seguimos poniendo cirugía y medicamentos porque esa es la manera de pensar y porque también es un gran negocio. Y entonces el sistema se alimenta por sí mismo. La comida chatarra es un gran negocio. Vender pastillas es un gran negocio. Y ahí está el círculo vicioso del cual nos estamos muriendo. Yo te diría que no tenemos que empezar a culpar a la industria alimentaria y farmacéutica, pero darnos cuenta que ellos tienen un objetivo. Y ese objetivo no siempre está alineado con la salud de las personas ni del planeta. Si te dicen, toma todo con medida o aliméntate sanamente o come frutas y verduras, es para cumplir con una regulación. Pero realmente te están a ti dando la responsabilidad de que tú tienes que hacerlo con medida. Y ellos, pues, yo le dije que pues tómelo con medida. Y no están teniendo este, digamos, el accountability o esta idea de decir yo soy responsable de dar un producto más sano, de educar mucho mejor a la población y de también hacerles ver que mi producto, ni aunque sea con demasiada medida, tal vez ni siquiera es saludable. Sí, y no hay ningún estímulo en impuestos del gobierno a las empresas para que produzcan más sano. Sabemos que lanzar marcas de alimentos o suplementos o que de verdad trabajen en el origen del problema es carísimo y tienes que competir contra la comida chatarra. Entonces, no hay ningún, que yo sepa, o al amor sí lo hay, pero yo sé que hay subsidio a la carne molida y a mucha comida chatarra, la azúcar, los lácteos, pero no hay un estímulo a alimentos sanos que le ayudaran al gobierno justamente a minimizar ese gasto enorme. Claro. Y estas empresas, no es que sean malas, pero también pues tienen que cuidar los intereses que tienen. Claro. Y entonces pues tienen que hacer políticas públicas que pues convengan, ¿no? Por ejemplo, en México el impuesto a los refrescos fue un tema que tardó años o el etiquetado de los productos para saber qué hay ahí adentro, pues tardó muchísimo tiempo porque la industria tiene muchas manos dentro del gobierno de distintas maneras que pues vamos a detenernos, vamos a ampararnos, vamos a hacer ese tipo de cosas. No es que las empresas lo estén haciendo mal, están jugando bajo las reglas del juego. Claro. Pero pues tienen que cumplir ciertos objetivos económicos. Perfecto. Y bueno, y la promesa es que en este episodio vamos a hablar de un tema que te apasiona mucho que son esos cuatro grandes enemigos de nuestra salud. No con el afán de ponernos como víctimas, sino con el afán de tomar justamente responsabilidad. Claro. Y yo creo que esa es una palabra clave, responsabilidad, porque la responsabilidad siempre ha estado en el consumidor, siempre ha estado en el paciente. El médico culpa al paciente, ¿no? Pues tú no estás haciendo las cosas bien, tú eres un flojo, tú eres un glotón, tú no tienes fuerza de voluntad. Igual las marcas, igual el gobierno. Es como pues tú puedes tomar mejores decisiones, tú eres el que tienes que hacer ejercicio. Y ese es un discurso que les conviene tanto a los gobiernos como a las empresas, que seas tú el culpable. Entonces, primero tenemos que no decir, ahora vamos a mandar la culpa de regreso, pero sí hacer ver que todos somos culpables del sistema en el que vivimos. Entonces, no eres tú el culpable, pero tampoco puedes esperar a que alguien venga a salvarte. Y ahí es donde entra la responsabilidad.